¡Se me ven rasgos oscuros! Sí, en realidad no puede ser reina de los travestis porque es fea... Esperá, esperá que la llevo a sacada. Vení, vení, vení. ¿Qué está diciendo? Está hablando muy bien de vos. ¡Ah, mentira! Esa porque no puedo concursar, ese es el problema. Porque yo ya no concurso, Ana, por favor. Mi amor, pero tampoco sos yo a mí. Eso era Celebrity Profile, ya. A mí se interesa a E-Entertainment. Hola. ¿Vos querés decir que estuvo arreglado el concurso, Barbie? ¡Obvio! Ay, pero ¿por qué? ¡Qué mentira! O sea, no vale el gobierno, ya te lo dije, Barbie. La meto, decírtelo. Pero no, fue injusto, no había jurado. A mí en un momento me agarraron un papelito para que lo complete y nunca me lo venían a buscar. Que adentro en el escenario porque no te va a volar nadie. ¿Qué hablas? Yo me metí para hacerle un favor a qué, hombre. ¡Qué saludar! Mi amor, yo me metí en el escenario para darle un toque de color a tan aburrido de desfile de modelo. Un arcoiris de color, mi vida. Un arcoiris que ha pagado, yo veo justo. Por favor. Lo que Barbie dice es que el concurso fue trucho. Sí, sí, ya lo hablamos, dice eso. Pero bueno, que vaya a los papeles. ¡A los papeles que lo agarraron cuando yo voté! ¡Eso es! Mirá, mirá a la Duarte, te eligieron porque sos amiga de Nazarena y lo sostengo. No, seguí sosteniéndolo, pero sabés que el gobierno amaló el premio que tengo. Yo ya te dije que... ¡Ay, mi amor! Si me dejo guiar por el gobierno es toda una trucha. El gobierno me miente, el gobierno no me cuida la ciudad, el gobierno hace que se me inunde mi casa. Estoy, estoy así. El gobierno no insiste. ¡Barbie a la política! ¡Barbie, presidenta! ¡Barbie, presidenta! ¡Barbie, presidenta! ¡Y me vuelven loca! ¡Pará! ¿Y si fuera presidenta le sacarías el título de mi travesti? ¡¿Cómo?! Si fuera presidenta le sacarías el título de mi travesti... ¡Pero sí, por decreto se lo saco! Pero como nunca lo vas a hacer, lo voy a seguir teniendo yo. ¡No, qué arroba! Hasta que aparezca una linda. ¡Mi amor! La suerte, la fea, la linda, la desea. ¡Mi amor! Yo soy fea y lo acepto. Bueno, yo no tengo esa suerte que tenés vos. Bueno, basta. Me cansé. No quiero dar más presa a gente que no existe. ¡Ah, por favor! ¡Por favor! Se enojó Barbie. Bueno, que se enoja. ¡Basta! ¡Me voy con mi marido! ¡Basta! ¡Basta! Esto así, no. Así, no. Es fea. Te mató. No me mató. Está odiada. ¿Sabés cuál es el problema? Yo tenía con tu... Era un concurso de travestis. Y ella es un transformista. En realidad, es una manada de transformistas todos en... No podía concursar, mi amor. Ella tiene goma espuma, yo no. Hola. Sabelo. ¡No la tomes muy de cerca! ¡No la tomes muy de cerca! ¿Por qué? ¡Porque se va a asustar la gente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, ja, ja, ja!